Algo se está desatando en esta noche Algo se está desatando en esta noche Algo se está desatando en esta noche Mujer de Dios Tu siempre da a mucha gente Pero hoy el Señor te quiere dar a ti Yo veo la profecía a través de tus labios Yo veo tu canción convirtiéndose en una profecía Tú siempre dijiste Yo no quiero foto, no quiero aparecer No quiero púlpito, no quiero aplauso Yo solo quiero adorar a mi Padre Como una niña lo adoraría en espíritu y en verdad A causa de haberme dicho eso A causa de haber orado de esta forma De ahora en más Yo soplaré tu voz Soplaré tu nombre Soplaré tu apellido A la nación y al mundo entero Soplaré tu nombre Soplaré tu voz Soplaré tu apellido En la nación y en el mundo entero Es que mucha gente te dice Con semejante don Con semejante talento Tendría que estar en otro nivel En otra dimensión Tú estás en el centro de mi voluntad Tú estás en el centro de mi voluntad Dice el Señor Escondida de los ojos del hombre Pero guardada dentro de mi corazón Por eso no te pudieron dañar Por eso no te pudieron lastimar Por eso no te corrompero Porque está lejos del ojo del hombre Pero está guardado adentro de mi corazón Esta es una noche Donde el Padre está diciendo Te voy a acelerar Y voy a soplar su nombre En los cuatro cantos de esta tierra Alguien pegue un grito de gloria a Dios ahí Alguien que alabe a Dios No fui yo quien dijo Que soplaría tu nombre Te arranqué del valle de humillación Muchos reían cuando contabas tus sueños Yo coloqué unción en tu boca Y soplaré 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 I will blow